Plátano, cómprenlo, plátano, dinero, dinero Va bien grandecito Dios mío, y esa casa que va a estar Que bonita esa casa, no hay alguna casa así Pero remodelada así Sí, bien bonita Me enamoré ya Sí, me enamoré de su sonrisa y no sé si ella lo sabe ¿Cómo va? Sí, está bien bonita Sí, bueno Platanito, le llevamos el platanito, el potasio Para que se levante de esa cama El guineito Le llevamos el guineo, el guineo, le llevamos el guineo Para que esté comiendo de día a de noche En la madrugada, cuando se levante a la una a las dos de la mañana Con aquella hambruna Es que no hay que darle paz a la gente ¿Vos cómo gritarías, Anderson? No, no sé ¿Gritás? Para los platanos de los guineos Ah, bien, tiene voz de vendedor Vale, aquí demoré recto para acá Yo como aquí no conozco Venga, venga, venga A madre casa Y quiere los platanos Para los niños El guineito Compre el guineito Aquí, aquí, hasta aquí nunca había entrado en mi vida No, jamás Plátano Guineo, plátano Guineo, plátano Voy al guineo, el plátano Venga y pruebe Que le consón Vaya el plátano al guineo Plátanos, plátanos fresquitos Venga, venga Llévenlos, plátanos A precios económicos Plátanos, plátanos Acércate Ya llegaron Ya llegaron Ya están aquí Plátanos, plátanos Plátanos, plátanos Venga, venga ¿Y qué? Allá hay unas calles Que vayan pendientes Allá de qué lado Ah, vaya Aquí están los saludables y nutritivos Plátanos, plátanos, plátanos Y lleven los plátanos Tenemos que darle paja a la gente No paja Sino que hay que darle con amor Con ternura Salga mi amor Salga de su casa Le llevamos el platanito Bien bonito Ah, vaya Así va Así ahí vienen Money, money Eso Eso Diana Correle Diana Correle Correle Ya sabe correr La Diana Miren Ya sabe correr Ya es atlética Te está corriendo Y yo pensaba Que la Diana Ya no corría Que la pierna Ya no le daba Esta calle está bonita Para los 10k Para los 10k Esta calle está bonita Porque es recta Y no es mucha No tiene mucha subida Sí, espera Pero es recta Está bonita Sí No, no, no No entraron ahí Le pedimos a los bichos Ah, cierto Los bichos No sé qué hicieron Fíjate que allá La arrojamos Para que éramos Estaba allá Habéramos ido primero Allá arriba La salida Estaba arriba Yo de los pajados También después Ah, cierto Vamos a salir Por ahí por la iglesia Va Y bajamos ahí Por la parroquia Y nos vamos a ir Por los cerrados Ah, pues sí Ahí allá Es cierto También 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 Aquí venimos A vender Sandillas O a repartir A repartir Ah, yo aquí Iba aquí por estas calles Y nunca había entrado Sí, el invierno Creo que fue Que vinimos Para repartir A repartir No, 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 no Este fue Este fue No me acuerdo El día pasado Porque esto Probablemente Fuimos a los almendros Y No era donde pasamos ¿Te cansaste? Yo que le dije No A la cordera Me sentí ¿No? ¿Y qué pasó Con los bichos? Allá están Todavía Ah Es que la ale Quedó por día Es cierto Ah, eso fue Con los bichos No Ah Agarra por la otra Cuales Ah Es que allá Bueno, es que a ver Ahí viene un carrito Vamos a anunciarle Los platanitos Es cierto Los platanos Los guineos Los platanos Los guineos Va bien bonito Espera, muchacha ¿Dónde vimos a la muchacha? No sé ¿Te parece conocida? Sí, es que la vimos allá La vimos Allá por el quebracho La vimos Sí Allá la vimos con el niño Ah, no, no No me acuerdo Sí, allá Pues se la vimos Oh ¿Qué pasó? ¿A qué adelante vinieron a salir? Ahí yo fui a la tienda Ah Plátano Ok Plátano Allí con el muchachón ¿Qué pasó? Me fue peor y Ah, si yo pensaba Oh No me cansé En esa corrida No te cansaste No Eso significa Que ya está buena Bien atlética Tampoco Bueno Vamos a seguir Aquí con los bichos A ver qué tal Más adelante Vaya el platanito El guineo Plátano Guineo Plátano Guineo Plátano Plátano Guineo Le llevamos Diez guineos Por un dólar Y le llevamos El plátano Va grande Grandísimo No se va a arrepentir De haberlo comprado Cómprelo 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 Compre el guineo Plátano Le llevamos El guineo Y el plátano Allá va Sugar A vender también Sugar tiene una buena estrategia Para vender No lo creo Es buen vendedor Plátano Guarga Arranca Un pedazo De carro ¿Ah? Se tardaron los bichos allá Sí Yo creo Creo que vamos a hacer Por aquí una pausa Para alcanzarlo Ajá Y Alejandra se fue Para otra calle Dicenme Y entonces ¿Quién falta? El sapo El sapo Y el chelito Creo Ajá Ah es cierto Josécito también Es que a ver Hasta donde se metieron Tosecito 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 Estornó Sí Aquí vienen ¿O qué? A ver cómo se anda Pero ahí se fue Sugar Supuestamente Allá está el aleve Allá viene el aleve Hay quien está Aquí viene el aleve ¿No? ¿No? Sí ¿No? 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 No si esta bien bonita, aparece de una residencial y mirate en el pantoncito donde esta quien se imaginaria? esta en esa cita si esta bien bonita ajá, es cierto ahi viene, que les paso? fui a bajar una gran puerta con el dedo si esta con el dedo pero si me quiero? pero si, yo tengo como dos y la ara también ahí viene ah? no, todavía no papi no, ahorita si ya salta si, ahorita esta todo si, todo, todo, todo ah pues démosle plátano plátano, plátano, plátano es cierto, hay que aprovecharla es cierto plátano, plátano guineo, plátano le llevamos el plátano al guineo 10 guineos por 1 dólar 10 guineitos por 1 dólar aprovechenlo, comprenlo aquí es un gran café ajá adonan veanlo sin compromiso corriendo le hablo venga 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 plátano, plátano aquí estamos con las casas del lujo no lo estoy diciendo yo porque no es accesible tanto así la calle pero las casas son bien bonitas y es una guarta por adentro es más chulo ajá, por adentro es más chulo plátano, guineo, plátano plátano si hasta maduro lo tienen ya plátano plátano, guineo muy chulo plátano, guineo, plátano comprenlo va bonito y barato plátano, plátano, guineo plátano, plátano plátano, guineo plátano, guineo plátano, guineo plátano, plátano plátano, plátano, 10 guineo por 1 dólar y llevamos el plátano bastante grande miren, ay disculpen si yo vengo gritando pero es que tengo que ayudar a los chicos también porque no solo ellos pueden ir gritando yo sé que se van rebuscando y todo pero pero tenemos que ayudarle así que griten conmigo 1, 2, 3 plátano vamos, vamos, vamos plátano, guineo no te cansaste chepito no te cansaste vos nunca habías salido a venderme primera vez plátano, plátano, guineo plátano, plátano, guineo mirenlo sin compromiso no te vas a arrepentir de verlo no te vas a arrepentir de verlo no te vas a arrepentir de verlo comprelo, comprelo te vas a arrepentir de verlo te vas a arrepentir de verlo te vas a quedar enamorado si plátano, plátano es por el mano, lo ponte a tu ajá no los cuatro esperando que le fuera a comprar está adentro a ganar no va a buscar dinero pero suerte los cuatro ajá no plátano platanito platano, platano, guineo no hay nadie no hay nadie dicen platano, 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 guineo guineo, platanito, guineo guineo, guineo, guineo para que haga chocobananos plátano, plátano, plátano esta calle va a andar por la poza del Perón esta río por la poza del Perón no sabía, o sea que por aquí también se puede entrar y por qué haces el tráfico papi, por el fovial y la gente no quiere entrar por aquí plátano, platano, guineo dólares le llevamos 10 guineos por el dólar para que haga chocobananos están bien bonitos fritos, mire, ricos ya mañana van a amanecer bien maduritos muchas gracias bueno, bueno plátano, plátano, guineo yo también fíjate, ya siento rendido porque ando de 5 en 5 y es que pesa también esta cosa si esta maricuñera que para nada anda sirviendo ay dios y para que la habias traido? para andar el vuelto pero la Diana al final la quitó ah si la Diana abajo debería de andar si anda el vuelto ahí abajo debería andar si porque a veces necesitamos vuelto y tenemos que estar yendo para el carro o algo así plátano, plátano agua yo no mando agua ah es que esta cansado es que esta cansado yo digo que hasta aquí llegamos ahorita si si plátano, plátano plátano llévelo, llévelo le llevamos 12 bananas por un dólar llévelo un doblecito de plátano ahí en la guantana le cabe ay esta cansado madre madre